¿Conoces los monociclos? El día de hoy te voy a enseñar cómo manejarlo. Primeramente necesitas... Necesitas echarle aire a tu monociclo, revisar que tenga aire, así que me fui caminando hacia una gasolinera que estaba muy cerquita y los gasolineros me hicieron el favor de echarle aire a mi monociclo, después de ahí regresé a seguir grabando el tutorial. Fue una caminata cansada y ya después pensé, ¿por qué no me regresé arriba del monociclo? Te recomiendo tener calzado ligero, ropa ligera, unas pompas como las mías y en este caso yo agregué una gorrita para el sol. Necesitamos un pedal totalmente abajo, depende del lado que te sientas más seguro. Nos colocamos el asiento y damos el brinco al otro pedal. Y después de varios intentos, ¡vámonos! Importante, todo el tiempo saca el pecho y saca la pompi, eso te va a ayudar al equilibrio. Después de tu esfuerzo, dedicación y ensayo, vas a poder manejar un monociclo. ¿Quieres aprender a brincar en monociclo y sin manos? ¡Dale like y comparte para parte 2!